Yo soy Esteban Novillo y soy natura de Zaragoza, pero llevo aquí en Madrid año y pico viviendo y he presentado el proyecto de LUX. LUX nace como un proyecto durante tres meses que voy a la Cañada Real, a un barrio de asentamientos ilegales a diez minutos de Madrid, que sufre cortes de luz que afectan a más de cuatro mil personas, y dale a que quiera hacer un fotolibro posterior. Entonces, paralelamente quería hacer un documental, un corto documental, y pensé en presentarlo un poco aquí a 5 metrajes. Bueno, lo que quería un poquito con el proyecto era generar un poquito una atmósfera de contraste, hacer una especie de tráiler entre lo que se vive allí en la Cañada Real, la problemática que llevan con un corte de suministro eléctrico desde hace casi dos años, con el Festival de la Luz que hicieron en octubre, que era una serie de proyecciones lumínicas y de videomapping allí en Puerto de Madrid, que parece casi como Blade Runner el ambiente. Entonces era un poquito mi idea sentir lo que podrías sentir estando allí, el hecho de no tener luz para calentarte, para el agua, para el gas, o para estudiar porque no tienes acceso a internet y no puedes ver las clases online. Y espero que el siguiente proyecto hagamos algo mucho mejor, mucho más cercano, y que llegue a la gente, porque creo que el lenguaje audiovisual es universal y que podemos al final contar un mensaje que llegue a todo el mundo, da igual el idioma del que hables. Pues la verdad que el Festival de Clipmetrajes creo que su labor es increíble en cuanto a visibilizar el tema de los olvidados en caso de este año. Y nada, me siento súper, súper emocionado de haber podido ser el primer premio, de poder ir con Fernando a la República Dominicana. Y creo que tanto a nivel laboral por una parte, aprender de él y ver cómo él trabaja en campo, todo su saber que tiene y cómo sabe plasmar la realidad, como a nivel personal, ¿no? vivir las experiencias que voy a poder vivir, no me valga la redundancia, con él y nada, es que estoy súper, súper contento de poder participar aquí y con ganas de que llegue el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!